Decente, pero bueno, hay Doom Crystal, ¿no? Entonces, un poco más de control de auras. Bueno, cinco segundos, ya lo veremos pronto, ¿no? Enigma. Bueno, justamente hablando de auras, Maverick. Intentando de tener presencia a lo largo del mapa. Cuidadito con Tyga, se cae para el Scorcheter. Tendamos a tener la primera sangre, unos segunditos más. Y Saberlike se lleva esta first load. Aprovechamos muy bien el Stroke of Fate y sale con el pie derecho el equipo. Es el clásico juego de Tekkis y ahí el sonido de OG es Sebastián diciendo, They call me the grandpa. La risita, ¿no? Ellos me llaman el abuelo, pero igual, mucho más skill que esos niños. Cuidadito porque Tyga está a puertas de caer, igual el Bloodclinete a tiempo. Se vengo, Tyga. Después de la primera sangre, un Chester, por si acaso. Y comenzamos a harrasear un poquito tanto a Yuragi como a Kitrak. Abajo tenemos otra vez intentos de acción. Por ahora llega el Malefist. Presionamos de buena forma. Va a tratar de continuar Artisi, pero no. Tyga es el objetivo que queda bastante cerca. No tiene un last stop, no tiene nada. Lanzar el sticky bomb, no se pega a nadie. Y con el Frostbite, Fly, venga, su muerte hace poco. Y con eso consigue la segunda kill, el equipo de Shopify. Pero no pasa mayor. Es abajo otra vez. Aunque hay una teletransportación. Tyga va a ser el objetivo principal en este punto. Le vamos a dar Inksuel a Artisi. Bueno, ahora el silencio. No, no tiene guardado el silencio, Crit. Igual, Lanzar es Brook of Fate. Va a llegar el Sunstrike. Demasiado tarde y mira cuánto castigo termina recibiendo Artisi. Pero tiene Inksuel detrás. Va en control. Está puertas de cero abatido. Un re-click más. Se va a regenerar una barbaridad. Artisi, el Sunstrike no terminó siendo tan efectivo. Y Shopify saca mucha ventaja en casi cuatro minutos después. El Pelé no tiene forma de lidiar contra él. Encima, aparte de abajo de esa armadura de Yellow. No, no hay rotación. No hay quien le dé la cobertura de partida tan complicada para este punto. Y es que está haciendo lo que quiere la gente de Shopify Rebellion. Explota abajo. Por lo menos esto es buena, ¿eh, Bloodshicker? Está intentando sobrellevar este encuentro. Bueno, el blastoff por aquí. Lanzamos el Sticky Bomb. Podríamos seguir ocasionando algo más de daño. Explota la mina en la cara. El Rhinx obitiga el daño. Fly se va a ir al piso. Mientras que Artisi va a aprovechar la mala cantidad de HP que tiene Tyga. Pero estaba Rubik cerca y sentía la lectura. El Bloodshicker. Mientras tanto, muerto uno más. Y ese es el invoker en la zona de medio. Por ahora, Crit. Hacer el siguiente abatido. Se lanza con todo Yuragi a tomar. La baja. Corrón menos lo genera. Pero hay un Bloodride. Yuragi puede salir de aquí. Igual le termina impactando la habilidad. Lo perseguimos. Va a llegar Kitrak. Va a lanzar el Fade Ball. Está también el Enigma cerca. Le salvamos la vida a Yuragi. Las rotaciones de Cryst siendo muy efectivas también. Michael Rowe va a llevar a caer otra vez. Es un kill bastante sencillo por él. Sí, de verdad. Quédate también. La de las pocas opciones que les quedaba, ¿no? Porque lo malo del Tidehunter. Aunque va, se va a morir la Crystal. Viene el Blastoff aquí. Tyga quiere pelearlo. Sabe que hay un Sunstrike de camino. Puede ser, puede ser. Explota la mina. Pero mejor soltarle la presión a Tyga. Ryu, Centauro decíamos. Tidehunter era por ahí el 21. Y veíamos una condena. Tercera muerte para BCM. Le está pasando muy mal. Ha cambiado de build. Que la verdad tuvo mucho impacto. A diferencia de que un invoker saque Mayda. Si pueda escalar. No, 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 no. Es el rumbo que no podía resistir. Pero Aved tiene dos remanentes aún. Con el Ice Wall. Le logramos controlar un poquito. El posicionamiento se va. Aved. Ay, 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 ay. Abajo. Saber Like. Se da cuenta que solo va en control. Quiere llegar a la madre de ellas también este enigma. Puede lanzar el Blastoffle en cualquier momento. Lanza el Blastoffle. Podríamos tener un Sunstrike de pasadita. Con los Sonido Lons. Castigamos completamente a la Crystal Maiden. Alguien más. Mind Control le está llamando a sus compañeros. ¡Aló! Hay alguien ahí. Nadie se va a terminar movilizando. Ayúdame, dice Mind Control. Maleficio en un segundo. Lo va a lanzar. Tiene todavía algo de regeneración. Pero le puede caer un golpecito más de manos de Saber Like. Uy, escapa y logra zapar. Tallitas que igual suman en este punto. Aunque en el medio hay un asunto que tenemos que solucionar. Y es tratar de hacer que BCM no siga cayendo constantemente. Y es que lo han controlado de sobremanera en esta partida. Y no vamos a tener la presencia de él. Tiene que tratar otra vez, creo yo. Sí, porque Saber Like se acerca muy peligrosamente. Pero Kittrak ya ha respondido. Entonces, hay un Coltab. Bueno, el Blastoffle también. Contestamos para otro ángulo. Lanzamos el Meteoro. Pero no causa tanto castigo. Igual hay una condena. Un Sticky Bomb que se termina pegando por aquí. Llega bien Control. Va a tratar de dar la cobertura. Se ha muerto a Tekki de la misma forma. Y es que no tiene manera de poder sacar adelante el juego. La gente de OG. Lanzamos el Blood Ride. Condicionamos a Mind Control. Le cae el daño puro. Pero todo el panorama para OG. Otra vez, otra víctima. Mind Control. Ya tiene su mano de midas. Pero es dejarse llevar por Avet. Que está acechando a lo lejos. Intentando siempre tener una víctima cerca. Debería caer. Aunque hemos visto también Artisi. Decidimos ir por otro héroe. Kitt se lanza por aquí el Inxuel. El Tornado controlamos un poquito. Kitt igual se va a morir a punta de Raiklick. Lanzamos la mina por aquí. Ha llegado Saber Like. Va a lanzar el Crimson Guard. Aguantamos un montón el castigo. Saber Like hace retrasar aquí a BCM. Kitt se ha muerto. Pero sabemos dónde está el Invoker. Hay Black Call. Mind Control. Pero para tratar de colocarlo desde el Cliff. Pero se adelantó demasiado el Doom. Ha llegado alguien más hacia Toplane. Empezamos a lanzar. Yuragi se queda solo contra el mundo. ¿Qué quería hacer? Por ahí aprovecha su pasiva para poder salir de esta zona. Tante Diosa. Pero igual ya está acondicionado. Escapa. Doppelganger. Gana un poquito más de tiempo. ¿Saben cuál es el original? Sí. Le hacen Focus irremediablemente. Killing Explee para Fly. Que está haciendo lo que quiere. En esta partida. Y queremos más. Una más. Kitt se salva por poco. Porque ya el equipo de Shopify Rebellion. Se había dado por bien servir. Hay que retirarse. No puede hacer más. Y al hacer retirar esta partida. Que atravesan un EPCM. No, por favor. Dejen de bulear. Este pobre chico. Muy malcriado. Oji. Al haber sacado esta composición. Toda la gente de Shopify. Castigó muchísimo esto. Bien jugado. Dice Artisi. Vamos a encontrar a TX. Ese Everlake siente una cosquilla de esa mina. Porque aguanta una barbaridad en estas. Y aprovechando lo bien que bufea a Grimstroke las Teamfights. O por lo menos son los intentos de Pick-Offs. Con toda su variedad de habilidades. ¿No? El Inxuel. El Stroke of Fate. Solvind y obviamente el silencio. En otro ángulo creo que estamos viendo a Mind Control en la parte de abajo. Pasamos a retraso de ir inmediatamente. Y facilito parado. Demasiado sencillo, Igor. Esperar lo que queda. Doom quiere ir por unas Trouble Boots al parecer. No creo. Solo lo está señalando. Aunque quizás va a desarmar a esos Arcane. Porque podría tener Octarin en algunos instantes. Buena la condena. Perfecta la jugada. Solamente roba Kitrak. Una habilidad que no le va a sacar provecho. Vissiem cae ya. No sé cuántas veces termina cayendo. Vissiem lo tipea. Y bueno. 0-7-1 en el KDA. Nuestro midlaner. ¡Qué dolor! Lo único que queda es... Tratar de seguir esperando el farmeo. Pero ha llegado Ember Spirit. Para castigar completamente aquí al pobre de Tekkis. Se quería lanzar por aquí. Pavi todavía tiene algo de efecto. Le lanzamos el Stroke of Fate. Y el golpe final. Básicamente es el de Grasse con el Soul Strike. Acabamos con la Crystal Maiden. El Phantom Lancer que se quiere ir por aquí. Mientras tanto la Mante Style. Oh perdón. La telekinesis. Me da ayuda un poquito a que Nikko se vaya. Pero de un Slide of Peace. Lo volvemos. Lo traemos a la realidad. Yogi 20-8. Una baliza a la que le están dando al equipo. La verdad a lo que me gustaría. Si es que van a irse al de... Ah no. Taiga otra vez va a caer aquí. Uy. Reventó la triada de Minas. Le terminó quitando casi todo. La cobertura del Flamingar. DCM. La octava muerte. Blast off. Pero Yuragi trata de llegar hacia Avet. Se va a teletransportar. No hay como retener. Algún incauto Yogi. Encontramos al Tekki. Relanzamos el Black. Con la cara. Viene el Soul Strike también. La condena. El Blast off va a llegar a tiempo. Pero se fue el Ember Spirit. Que mala le salió al equipo de OG. Por lo menos vamos a matar a Saber Light. Algo es algo. El Ember con el Green New. Ya el Raptor es mucho daño para DCM. Va a llegar igual. Lo revela con el Dash. Que linda la jugada. Activa el debut Firmunity. La condena robada de manos de Equitrack. Pero igual no va a ser suficiente. Mind Control se trata de escapar. Pero el castigo termina siendo brutal. El Ages of the Immortals. Boots of Bearing ya comprado para Crystal Maiden. Llegamos al minuto 27. Ojo que Cyberlight se ha dado cuenta que Yuragi el original está por aquí. Está Kriksir. Le lanzamos al Soulbind. Sabemos quién es. Lo retenemos. Lo mantenemos a raya. Y sabemos. No, pero igual los baiteó. Pensé que el Soulbind nos decía cuál era el original. Ya sabemos que el juego ya está prácticamente en la bolsa. Oji todavía no quiere bajar la guardia. Pero cuidado con esto. Porque otra vez es BCM. 1-11-1 en el KDA. Y es la décimo segunda baja. O ganar una primera pelea. Que ya sea el primer paso. El primer peldaño para buscar ese contacto. Pues sí. Sería la situación ideal para Oji. Pero dudo mucho que vaya a pasar en esta ocasión. Toma las riendas. Shopify toma un smoke para buscar. Encontra al Techies otra vez. El Techies que va a caer. Dudo mucho que tenga como salvarlo. ¡No! Le cae el inferno. Le cae el silencio. Todo lo que quiere. Rubik ha robado el Skirt Shatter. Pero no es suficiente. Fly se lanza para asegurar la kill. Y todo el equipo de Oji empieza a huir. ¡Ah! ¿Qué más decir, Yogi? Siguiente Rashan. Podríamos esperar. No lo sé. Pero como que Shopify trata de dominar toda esta parte del mapa. Oji como que medio se le escapa por otra zona. Pero es todo en aras de... ¡Oh! Y encontramos a Viciem. Viene la condena. Creo que la link la termina. Era medio salvando. El Ixuel también. Con el Definimblast tratamos de salir de la zona de peligro. Igual aturdimos. Demasiado. Presión demasiado contra el Sabre Viciem. Que se quema poco a poco. Otro kill más. 1-13-1. Creo que tienen el KDA este invoque. Mediante esas habilidades tan molestas. Pero siento yo que por ahí el PL podría hacer este desencadenante. Donde mediante sus ilusiones el bait pueda hacerle el tiempo necesario. Para que Oji pueda ejecutar bien sus poderes. ¡Vamos con el siguiente Roshan! Le falta todavía dos piezas a Viciem para tener el Agami. Saber Like le está. Por ahí. Pisando los talones. Siguiendo sus pasos. Dune ya tiene el Agami en Scepter. Pero estas peleas no están sucediendo. No pasa mucho tiempo de quietud. Bueno, la quita se acaba. Ahí viene la pelea. ¿De qué va a llegar a la carrera de la sencilla? No, Blastoff no pudo retenerlo de toda manera. Pero igual el Taser le da algo de tiempo. Ok. Propio por parte del Ever. Gracias al Ninja Gear. Encuentra la MC. Uy, ya la condena. Pero se termina librando. Va a activar el DKB. Viene el Blancopper. Igual lo condicionamos. Se acabó el chiste. Se acabó el chiste del equipo de Oji. Retenemos a Mind Control. Se termina yendo al piso. Bueno, la jugada de manos de este Doom. Y Cyber Like. Terminó quebrándole las ilusiones. Al equipo de Oji. Quantum Lancer quiere pelear. No retenemos. No hay nada para poder contenerlo. Se va en el Inboker. Se va en el Yuragi. Que intentaba tratar de sacar un poquito. La cara por su escuadra. Triple buyback. Regresa al ruedo del equipo de Oji. Cuádruple buyback. Quiere todavía intentar tomar la pelea. Un meteoro que desciende de las cielas. Mind Control con el maletiz. Mientras tanto, el Inboker se vuelve a reposicionar. Cinco buyback. ¿Qué es eso? Crystal Maiden empieza a lanzar. Yuragi es historia. No hay buyback. Esto es un desastre. Yuragi. Una masacre de ultra kill. La play de pasadita. GG. Hace rato era. Dice Shopee Pie Rebellion. Como que dijeron. Ya van. Vamos a ponernos serios. Dijo Shopee Pie Rebellion. Y se acabó.